Hoy vamos a conocer dos historias que son realmente impresionantes. El primer caso, sucedido en una localidad del Gran Buenos Aires, donde una familia completa vivió momentos de terror en una casa alquilada. Y al final, te pido que te quedes, porque el protagonista nos va a contar algo más que tal vez esté conectado con todo lo anterior. Finalmente, nos vamos al cementerio de Rafaela, en Santa Fe, donde se dieron dos hechos que te van a dejar muy, pero muy impresionado. Como siempre, los invito a todos a suscribirse, a dejar un like y a compartir este video para ayudarme a llegar a nuevas personas. Y por supuesto, que dejen su comentario si alguna vez les pasó algo similar, o por qué no, para comentar simplemente qué opinan sobre todo lo que escucharon hoy. Si querés enviar tu propia experiencia, podés hacerlo cuando quieras al WhatsApp que figura en este momento en pantalla. Y si es seleccionada, te voy a estar escribiendo para consultarte alguna que otra cuestión antes de sacarla en el canal. Ahora sí, amigos, bienvenidos a este nuevo relato paranormal. Comenzamos. Me llamo Luis, y esto que voy a contarte pasó hace más o menos unos 10 años. Hoy en día no tengo una respuesta clara, es decir, una teoría que me convenza totalmente. Entre varias hipótesis que fui tejiendo, tengo tal vez algunas cuestiones que creo entender y al mismo tiempo no. Por eso sería para mí importante que si alguna otra persona atravesó algo similar o quizás conoce sobre estos temas, me oriente para aclarar un poco mis pensamientos de una vez por todas. En aquel momento estaba con mi esposa, hoy nos encontramos separados, y nuestro hijo que tenía 8 años. Los tres vivíamos en una casa alquilada y por diferentes cuestiones, algunas diferencias con el propietario, tomamos la decisión de irnos a otro lugar. Cualquiera que pasó por una situación similar, sabe muy bien que todo esto implica tiempo, dinero y muchísimo estrés. Primero el tema de conseguir otra vivienda, cerrar el contrato de alquiler, y después, por supuesto, el tema mudanza, que es algo horrible e imposible de evitar. Por suerte, al menos en ese momento lo vimos así, una amiga se enteró de nuestra situación y nos comentó sobre una casa que se había desocupado hacia tan solo unos días y estaba disponible para alquilar. Nos contó más o menos cómo era y dónde estaba, y finalmente le dijimos que sí, que nos contacte con los dueños para verla personalmente y concretar el alquilar cuanto antes. Al día siguiente fui con esta amiga a ver la casa y nos atiende una mujer, la dueña, de unos 65 años y que de entrada a mí no me inspiró confianza, no sé bien por qué. Nos atendió correctamente, pero tal vez porque estaba sumamente desarreglada u otra cosa, no lo sé. Algo sin dudas percibí, algo andaba mal y ¿sabes qué? No estaba para nada equivocado. Esa mañana charlamos unos minutos con ella y comenzamos a recorrer la casa para verla bien por dentro. Era una vivienda vieja, pero muy bien conservada. Prolija en cuanto a pinturas, pisos, aberturas. Los muebles de adentro también estaban incluidos en el alquiler y eran antiguos, pero acompañando a la casa su estado era óptimo. Entonces, bueno, nos fue mostrando, nos muestra uno de los cuartos, está todo bien. Cuando pasamos al otro cuarto, que era el cuarto matrimonial, yo lo primero que veo así es arriba de un mueble, tipo una cajonera, veo una imagen de Jesús, una estatua, como de, no sé, más o menos un metro de alto, grande. Y se ve que era tallada a mano o hecha a mano porque, no sé, me pareció a mí, tenía como, como una expresión rara. Entonces, bueno, nada, no le di importancia, seguí, aunque me había dado algo, me generó algo, digamos, negativo. Entonces, seguimos mirando la casa, bueno. Le digo, bueno, le confirmo después. Hablamos, vamos a comentarle a la mamá de mi hijo y le comentamos, bueno, mirá, la casa es así, 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 qué sé yo. Pero, para mí le digo, está bien. Y mi amiga dice, sí, para mí creo que también, creo que te va a gustar, qué sé yo. Y mi amiga dice, sí, pero lo único, y me mira a mí y me dice, ¿te acordás que vimos una imagen así de Jesús? Ah, sí, le digo, es una imagen de Jesús. Le digo, a mí no me gustó, le digo, pero yo la saco de ahí y se acabó el problema. Más o menos una semana más tarde, nos mudamos a esta casa y comenzamos con una nueva etapa sin saber lo que nos estaba esperando. Lo primero a mencionar fue lo que mi esposa me cuenta. Íbamos solamente tres días viviendo ahí y me dice que sentía que alguien la observaba, sentía que alguien más estaba ahí en la casa con nosotros, aunque no podía verlo. No solo en la cocina, sino también en el baño o en el pasillo que comunicaba las habitaciones. Mi respuesta fue sincera. Hasta ese momento yo no había ni visto ni sentido absolutamente nada, por lo cual mi esposa lo atribuyó a que quizás era por el propio estrés de la mudanza. Por lo tanto, la charla quedó ahí. Pero la cosa cambió una noche. Más o menos a las doce y media nos golpea en la puerta del dormitorio. Automáticamente nos dimos cuenta que era nuestro hijo. Le dijimos que entre para saber qué quería y resulta que al ingresar lo vimos muy pero muy asustado pidiendo por favor dormir con nosotros. Era clave hacerle entender que habíamos alquilado una casa con dos habitaciones para que justamente él tenga su cuarto y esto, por supuesto, implicaba dormir solo ahí. De hecho, hacía varios años que hacía esto y sin ningún problema. De todas maneras, entendíamos perfectamente que estar en una nueva casa genera un cierto miedo en los chicos y al parecer, hasta ese momento lo creíamos, este era el caso. Le dijimos que no, que él tenía que dormir solo y se fue. Pero no pasaron más de pocos minutos y otra vez estaba pidiendo desesperado dormir con nosotros. Nos negamos, incluso enojándonos con él para intentar hacerlo entender de alguna manera pero la insistencia fue tanta que se largó a llorar y notamos que claramente estaba aterrorizado por algo. Por lo cual lo dejamos y durmió entre medio de nosotros muy tranquilo toda la noche. El tema fue que más allá de hablarlo varias veces la noche siguiente otra vez pasó lo mismo. Yo intenté hacer lo posible yendo a su cuarto con él mostrándole que no había nada malo que todo estaba cerrado que su cuarto era tan seguro como el nuestro y no tenía por qué asustarse. Me acosté en su cama junto a él le conté dos o tres historias siempre le inventaba alguna de superhéroes o algo similar todo esto con la luz apagada para demostrarle que estaba en un ambiente seguro que estaba en su casa. Hasta que finalmente se durmió o eso pensé. Me levanté muy despacito intentando no despertarlo y cuando ya estaba parado me giro para mirarlo y confirmar que estaba durmiendo. Me llevé una sorpresa cuando me di cuenta que no estaba para nada dormido. La luz que entraba por las ventanas me dejó ver como mi hijo estaba con los ojos extremadamente abiertos sin pestañear una sola vez con una cara de terror absoluto y su pecho moviéndose agitadamente dándome a entender que estaba viendo algo que sin lugar a dudas lo estaba aterrorizando. Miraba en dirección a la parte superior del placar donde hay una baulera casi en el techo. Mi reacción más allá del miedo que me surgió de forma natural fue agacharme, agarrar a mi hijo en brazos y sin decir una sola palabra lo saqué del cuarto llevándolo a nuestro dormitorio. Mi hijo estaba aterrado y te aseguro que jamás lo había visto así en toda su vida. Para mi esposa fue una sorpresa pero cuando le cuento lo que había pasado entendió perfectamente. Porque aclaro esto más allá de que yo no había visto nada me di cuenta que mi hijo sí lo había hecho y tenía muy claro dos cuestiones. En primer lugar los chicos tienen una sensibilidad mayor para este tipo de anomalías y en segundo lugar mi hijo nunca mentía. por lo cual creía absolutamente en él. Al día siguiente nos propusimos algo averiguar la historia de esa casa y qué había pasado en ella. Lo primero con lo que nos encontramos fue que había muerto una señora mayor la primera dueña de esa casa y curiosamente en el cuarto donde dormía mi hijo. ¿Tenía relación todo esto? No lo sabíamos pero estábamos intentando saberlo. Los días pasaron y comenzaron a darse situaciones un tanto más delicadas. Mi esposa pierde un embarazo que estaba cursando. Fue un momento horrible para nosotros. Casi en simultáneo me quedo sin trabajo primero yo y después ella también. Se imaginarán que la situación era desconcertante y desesperante. Desde lo que pasó con nuestro hijo durante esas noches la presencia que mi esposa sentía por toda la casa. Los empleos perdidos y el embarazo que nos golpeó extremadamente fuerte. Así y todo nos manteníamos unidos con fuerza e intentando buscarle la vuelta para salir adelante. Uno de esos días mientras charlábamos con un vecino de la vuelta nos contó algo que tenía tal vez un poco más de sentido con respecto a todo lo que pasaba en esta casa. nos dijo que algunos años atrás en esa casa había vivido una familia a la cual nadie quería o más bien todos los del barrio intentaban mantenerse lejos porque no supo si un solo integrante o todos los que estaban ahí practicaban magia negra y brujería. Luego se fueron y desde ese momento la casa pasó a ser más bien un punto de paso para diferentes familias más que un hogar como muchos pretendían. Se sorprendió mucho de hecho al enterarse que íbamos más de dos meses viviendo ahí porque la gran mayoría según él no llegaban a las tres o a las cuatro semanas escapándose del lugar. Charlamos inmediatamente con mi mujer sobre esto y decidimos buscar un nuevo hogar. No teníamos la mínima intención en poner en peligro a nuestro hijo y mucho menos nuestra felicidad. Tardamos unos días alquilamos una nueva casa y con una charla por medio con la dueña abandonamos este lugar que tanto mal nos estaba haciendo. En esta nueva casa no pasó nada extraño nuestro hijo podía dormir como siempre y sin problemas en su cuarto y realmente volvimos a tener una vida normal. Tiempo después nos divorciamos por otras cuestiones y me gustaría contarte una situación más que se dio y es muy importante. bueno la historia sigue así nosotros nos fuimos a vivir a otro lugar y las cosas empezaron a andar relativamente bien salvo que bueno nos divorciamos en fin bueno yo me vengo a vivir a donde estoy ahora que es un departamento en un monoblock que es propio y mi hijo al tiempo de separarnos viene a vivir conmigo o sea que hace más o menos unos 6-7 años más o menos que está viviendo conmigo entonces bueno él tiene su habitación yo tengo la habitación mía con la que convivo con mi pareja y empezaron a pasar cosas medias raras como por ejemplo encontrábamos huellas de zapatillas con tierra arriba de la cama de mi hijo por ejemplo inexplicable porque no coincidía con ninguna de nuestras la huella no coincidía con nuestras zapatillas ropas manchadas con cloro de mi hijo cosas que desaparecían y bueno entonces yo hablando con una compañera de trabajo le cuento esto le digo mirá pasa así 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 no me acuerdo por qué salió la charla pero bueno y ella me preguntó me dice vos tenés un hijo solo si le digo es el que convive conmigo le digo en este momento y me pregunta me dice tu ex mujer la mamá de tu hijo dice ella estuvo embarazada después perdió algún hijo tuvo un aborto o algo por el estilo sí le digo ahora que me estoy acordando sí pasó que tuvo un aborto espontáneo y bueno y era una una criatura que bueno que debería haber nacido pero bueno no fue entonces me mira ella fijamente y se golpea las manos aplaudiendo y me dice ahí está mira yo te digo por experiencia cuando suceden esas cosas me dice principalmente que están pasando con tu hijo me dice es porque esa criatura que no nació y que es una vida y que es una persona que fue una persona en algún momento está celosa de tu hijo es decir no quiere que él esté conmigo o o que yo esté con él bueno en fin esa criatura esa persona es te lo puedo decir desde ya me dice es muy probable que sea una nena y que esté celosa entonces yo me quedé duro así como que no entiendo por qué porque no relaciono una cosa con la otra bueno y hace más o menos un mes atrás vino una señora que también empezamos a hablar de eso y me dijo si querés yo te curo la casa bueno no hay ningún problema pasó la señora curó la casa y estaba con un instrumento no sé es un péndulo no sé cómo le llaman es un péndulo que cuando hay energía no sé si negativa o positiva no lo sé ese péndulo se mueve bueno ella anduvo por toda la casa sí con el péndulo y el péndulo nada cuando llegó a la habitación de mi hijo y se acercó y se acercó a la cama ahí el péndulo se volvió como loco empezó a a vibrar a moverse de un lado para el otro entonces la señora esta nos dice acá hay algo acá hay algo dice hay una presencia hay algo que bueno que está interfiriendo yo voy a seguir trabajando sobre eso y puedo llegar a averiguar de quién se trata y qué es lo que está buscando qué es lo que está queriendo ah y me olvidaba y después que me dijo eso a mí me quedó como cosa volver a la habitación me daba como miedito volver a la habitación de mi hijo y mucho menos acercarme a la cama entonces un día dije me planté y entré a la habitación y me paro frente a la cama la miro a la cama miro alrededor de la cama y todo y medio como que grité con voz firme fuerte y dije no te tengo miedo no sé lo que querés acá pero no te tengo miedo bueno dije algunas cosas más que no me acuerdo que bueno como que mi hijo es mi hijo y yo lo quiero y si no sé es una presencia bueno bienvenida sea pero que no no tengo miedo no tengo no me deja sin cuidados entonces a partir de ahí es como que perdí el miedo y las cosas empezaron a a fluir un poco mejor así que digamos como que esa parte se solucionó pero me quedó picando esto que me dijo esta compañera de trabajo sobre que bueno que podía ser un ente o algo que esté interfiriendo en la relación de con mi hijo ¿no? suelo ir al cementerio bastante seguido te podría decir que una vez al mes seguro pero quiero dejar claro que no es por paseo o morbo sino porque voy a visitar a mi viejo y a mi hermano quienes murieron lamentablemente en un choque de autos en el año 2009 fue duro para todos ese día estaban volviendo desde San Vicente hacia Rafaela donde aún vivo y en plena ruta 34 se fueron a la banquina volcaron y murieron en el lugar nunca quedó clara la causa si fue un problema en el auto algo que se cruzó si mi viejo se quedó dormido honestamente ya no me importa pretendo recordarlos con alegría y en los tiempos que estuvimos todos juntos creo que es lo más importante igualmente mi historia no trata sobre el choque trata más bien sobre dos cosas que me pasaron durante las visitas al campo santo ellos descansan en el cementerio municipal de Rafaela están en dos nichos pegados fue muy importante para nosotros lograr que estén juntos sentíamos que de alguna manera se acompañarían mutuamente aunque creo firmemente que ahí solo están los cuerpos o lo que queda de ellos su alma su esencia está mucho más allá de todo pero reconozco que es bueno tener un lugar donde visitarlos cuando se necesita la realidad es que no tengo claro el tema de las fechas pero la primera situación se dio al poco tiempo del accidente por lo tanto nos va a situar en el año 2010 entre febrero y abril vivo en la otra punta de Rafaela así que sí o sí al cementerio iba con mi auto llegué casi al mediodía esa vez estaciono el auto entro al cementerio y fui caminando como siempre hasta la galería donde está mi viejo y mi hermano ya estando ahí les dejé una flor a cada uno les conté sobre algunas cuestiones de trabajo que me tenían preocupado cosas de la vida nada más y en un momento siento y no fue algo que pude confundir ya que estaba totalmente solo en el lugar siento que alguien llega caminando atrás mío escuché los zapatos de un hombre o una mujer atrás mío justito atrás y pasó de izquierda a derecha cuando termina de pasar miro y no había nadie te juro que la sensación que sentí fue de terror absoluto porque me di cuenta que algo sea lo que sea se había manifestado sin lugar a dudas pero el tema es que recién había llegado y normalmente me quedaba una media hora ahí así que apretando los dientes y tomando coraje me quedé se los comenté a ellos a mi viejo y a mi hermano para de alguna manera sentirme acompañado y es más me acuerdo exactamente lo que les dije ustedes están de ese lado díganle por favor que no me haga nada y me reí no te miento fue en ese preciso instante que una de las placas con las que se cierran los nichos se suelta y se cae atrás mío se rompió por completo por supuesto y el susto que me pegué fue el más grande de mi vida fue la única vez que me fui sin saludar salí de la galería corriendo no me animé ni a mirar atrás porque sentía que algo había nunca me había pasado algo igual ya estando en la callecita central comencé a caminar para la salida y no sé si fue una sensación o realmente lo vi pero a mi costado en un momento veo pasar a un hombre vestido con una camisa blanca y lo que me paralizó fue escuchar el sonido de sus zapatos cuando giro la cabeza no había absolutamente nadie me fui del cementerio y esa misma tarde lo hablé con mi tía ella es tarotista y sabe mucho sobre los temas espirituales y me comentó que muchas veces hay entidades o almas que por algún motivo no están descansando en paz o tal vez que vuelven para cumplir algo pendiente y también me dijo que seguramente yo ese día al estar preocupado por diferentes cuestiones mi energía estaba más receptiva a todo esto y tal vez en un día normal no lo hubiese notado algo así fue lo que me dijo y al menos me dejó un poco más tranquilo pasó mucho tiempo donde no vi ni sentí nada y siempre yendo solo algunas pocas veces vino mi hermana y mi mamá pero fueron pocas ya que intentaba ir en momentos libres durante mi trabajo en el 2019 cuando fui a dejarle flores a mi hermano por sus cumpleaños el 23 de agosto exactamente no pude llegar al nicho fue algo aterrador para mí fue la primera vez que me pasó y la única no sé si estaba receptivo o si alguna entidad me jugó una mala pasada pero sinceramente no me animé a averiguarlo entro al cementerio como siempre y casi llegando a las galerías veo que en la entrada había un tipo era flaco tendría a mi altura más o menos un metro ochenta y estaba parado exactamente en el medio mirando fijamente en mi dirección o al menos eso parecía porque era algo totalmente oscuro me quedé parado en el lugar y me hice medio al distraído caminando en otra dirección pero jamás se movió de ahí mira no sé por qué pero dentro mío intuía que no era algo bueno tal vez era un loco simplemente o algo así me fui para la otra entrada sin hacer nada extraño ni levantar muchas sospechas y fue algo terrible que al llegar estaba esta persona o lo que fuera parada ahí exactamente igual que cuando lo vi antes el detalle que noté fue que siempre estuvo parada en la parte interna es decir sin salir al exterior por lo cual no llegaba a verlo con claridad otro tema es que era algo totalmente oscuro me quedé en otra tumba haciendo como que visitaba a un familiar o algún amigo y lo miraba continuamente no se movía no lograba verle la cara no lograba verle sus rasgos y esto sí era extraño porque estábamos a una distancia de unos 30 metros calculo estuve unos 10 minutos ahí no supe qué hacer dejé las flores en esa tumba le agradecí a este tal José por ser mi cómplice y me fui despacio caminando a la salida miré varias veces para atrás y nunca se movió hasta que perdí de vista finalmente la entrada de las galerías nunca lo contesto ni siquiera a mi tía pasó un tiempito hasta que me animé a volver al cementerio me quedé con miedo porque por primera vez sentí que en ese lugar no todo es paz y descanso existen seguramente almas o entidades que vagan por ahí en busca de algo que no me gustaría averiguar un dato que tal vez tenga uno que ver no lo sé es que siempre veo que en el cementerio tanto en la parte interna como externa imagino que en todos los cementerios pasa ciertas personas dejan velas u otras cosas usadas en brujerías imagino y me gustaría que alguien me lo aclare que todo esto colabora en cierta forma para atraer y alimentar a ciertas entidades y no lo aclare